¡Muy bien! Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral Juan era mi papá, peronista y albañil. Lucía mi mamá, radical y cocinera. Crecí en un barrio donde a la tarde la gente tomaba mate en la calle. E iba a una escuela que no hacía paro. Queremos volver a esos tiempos. UNITE. Todos queremos lo mismo. UNITE. Lista 501. José Bonacci. Diputado Nacional por Santa Fe. Rosario es nuestra casa. Inauguramos una nueva sucursal en Santa Fe 1270. Vení y se va a tener acto hasta 60.000 pesos en efectivo con cuatro cuotas gratis. Y con Visa Provencred te devolvemos 150 pesos en tu primer compra. Provencred. Damos solución. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. No es casual que veas la ciudad tan linda. No es casual que te sientas identificado con su transparencia y solidaridad. Tampoco es casual que te sientas tan encariñado con ella. Porque cada vez que la mirás, nosotros la miramos por tus ojos. Cada vez que te sentís orgulloso, es porque alguien pensó en vos. Porque decidir con vos es lo que mejor sabemos hacer. Capilo Concejal. Lista 40. Frente Progresista Cívico y Social. Yo soy 33. 33. Treinta y Tres. Treinta y Tres. Mi nombre es Joaquín. Vamos de vuelta. Y nací en Córdoba al igual que toda mi familia. Pero no tengo tonada. Y es por eso que estoy acá. Clínicamente, Joaquín no tiene nada. Pero conozco un caso idéntico. Donde el paciente se curó yendo al lugar exacto donde fue concebido. Creer o reventar. Entonces nos fuimos para Buenos Aires. Donde mis viejos se fueron de luna de miel a buscar mi tonada cordobesa. Te aseguro que las 3.45. ¿Hablo en cordobés? No hablo en cordobés. ¿Por qué no hablo como ustedes? Pero parece que no estuvieron en un solo lugar. Qué raro. Porque fue en este mismo banco. Fueron muchísimos. Acá tampoco fue. Acá pudo haber sido. Y en platea baja también. Acá. Allá, ¿ves? Allá, papá. Pero no. Pero cómo, ¿no? Y estábamos solos. La llevé contra una pared. Exacto. ¿Y acá? ¿Acá? Allá. Acá tampoco. Anduvimos por toda la ciudad. Y nada. Yo estoy seguro que nos estamos olvidando de algún otro lugar. Métanse que está ya calentita. ¡Hablo en cordobés! Todos tenemos un motivo para sentir la ciudad como nuestra. Vení a descubrir cuál es el tuyo. Vení a la ciudad de todos los argentinos. Aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La sociedad necesita jóvenes que encuentren su futuro. Proponemos implementar un servicio social obligatorio. Para que el tiempo de los chicos no esté en la play. Sino aprendiendo nociones de orden y disciplina. Si no conocen la realidad, no pueden querer al país. Unite. Todos queremos lo mismo. Unite. Lista 501. José Bonacci, diputado nacional por Santa Fe. Más de un millón y medio de espectadores ya la vieron. La producción argentina tremenda. Te faltan 40 centímetros. No es nada grave. Es distinto. Es una maravilla. Guillermo Franchella. Julieta Díaz. Corazón de León. Espectacular éxito. Son en Cines. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Seguridad. ¿Sabes quién es el único capaz de enfrentar y combatir la corrupción y el delito? Como ya lo hizo. El futuro tiene memoria. Héctor Tigre Caballero. Concejal. Lista número 21. Frente para la victoria. Lista número 21. Lista número 21. ¡Gracias!